Finalmente vi Black Adam y puedo decir que se limita a no ser mala. Me encantó que su historia real se distorsionara con el paso de los milenios, así como la sutil crítica a cómo los héroes solo aparecen para mantener la estabilidad del mundo, pero no para salvar al país de turno ocupado por fuerzas extranjeras que solo extraen sus recursos naturales. Pero el resto de la trama es ridículamente simple y predecible en casi todo. La sociedad de la justicia solo funciona si conoces los cómics, ya que no los presentan y asumen que los conoces de antemano, sin mencionar que, para el público general, Dr. Fate parecerá una copia de Dr. Strange, aun cuando el primero se creó antes. Tampoco me gustó la representación de Black Adam, ya que el personaje es demasiado bueno para ser malo y demasiado malo para ser bueno, quedando en una tierra de nadie donde no es ni héroe ni villano. No ayuda que, para evitar el carisma natural de Dwayne Johnson, que no pega para nada en un personaje como Black Adam, él tenga que mantenerse toda la película en un único modo, hombre enojado que no sabe tratar a los demás. Disfruté la película no porque sea buena, todo lo contrario, sino porque tiene muchas grandes escenas de acción que, aunque sin sentido, son espectaculares, y a estas alturas del partido, ya no espero nada del universo DC, y con que no sea una película mala como Wonder Woman 84 o Harley Quinn, me conformo, pero sí denota que a DC todavía le falta algo para poder darnos películas genuinamente buenas que no se limiten a ser copias malas de Marvel. Si te interesa mi contenido, te invito a seguirme en mi canal de YouTube.